Hola, ¿qué tal amigos del Youtube? Bueno, os traigo aquí un programa muy bueno para hacer USBs arrancables o booteables para cualquier tipo de Windows o cualquier juego o cualquier cosa que tengáis que montar en una imagen. Entonces este es el más, el programa más fácil y rápido de usar. Se llama el Rufus, no ocupa casi nada. Os voy a dejar debajo el enlace aquí a la página oficial. Y bueno, bajáis por aquí abajo. La interfaz es esto que veis aquí. Le dais aquí a descargar. Bajará en un momento. Lo ejecutamos. Yo le diría no, que siempre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener metido un lápiz, como veis que aquí tengo metido un lápiz de 16 GB. Y luego aquí tenéis que elegir la imagen que queréis meter en el lápiz. Que en este caso, bueno, os voy a poner yo esta que tenía aquí descargada para que lo veáis de Windows 10. Y nada, lo dejáis así. El sistema de destino Wi-Fi es para que arranquen modo Wi-Fi el Windows. Le dais a empezar. Empezaría a meterlo en el... Serán todos los datos denominados. Le dais a aceptar. Aseguraos de que no te haga nada importante el lápiz. Y empezaría ya a meter la imagen dentro del lápiz. Hacer el USB booteable. Con esto, luego arrancas el... Por ejemplo, estoy haciendo el de Windows. Vale para muchas más cosas, pero el de Windows, por ejemplo, sería para formatear un ordenador. Lo metes en el lápiz, lo boteas y luego arrancas el ordenador desde el lápiz y ahí te instalaría ya el Windows. La imagen o bueno, sirve para miles de cosas. El Hi-Res Boot o cualquier otra cosa. Nada, esperáis a que acabe, que tardará un cacho, depende de la imagen. Esta ocupa unos 5 GB o 6 GB, me parece. Así que tardará un poquitín. Cuando acabéis, le deis a finalizar y ya estaría. Así que nada, espero que os haya servido y sido útil. Y ya nos vemos en otra. Hasta luego.